Y por otro lado, la subcomisión política que estudia los perfiles de los aspirantes a ocupar el cargo de Procurador General de la República continuaron con la ronda de entrevistas, proceso que esperan culminar esta semana. La metodología para las entrevistas a candidatos para presidir la Procuraduría General de la República es similar a otros procesos anteriores, ya que los participantes exponen con base a preguntas preelaboradas su formación profesional, motivaciones y propuestas a desarrollar te será electo para el cargo. De ser nombrada Procuradora General de la República, con esfuerzo y espíritu de servicio puedo dejar una Procuraduría General de la República en mejores condiciones de como yo la encuentre. A mi juicio tengo el conocimiento, conozco muy bien la institución, 14 años de estar dentro de ella me da la capacidad para poder no solo ver los problemas, sino sobre todo ver la solución, que eso es lo más importante. Tras responder a las cuatro preguntas, los participantes aclararon las inquietudes de los diputados de la subcomisión en torno a las propuestas expuestas. Si usted cree que son suficientes los recursos con que cuenta actualmente la Procuraduría para llevar adelante ese plan de trabajo que nos ha esbozado esta tarde. En la dignificación está lo que es gestionar un presupuesto digno para la Procuraduría General de la República. ¿Se pudiera abundar un poco más en esto de la propuesta de la ley de la carrera administrativa? La ley de la carrera administrativa lo que nos va a hacer es identificar perfiles, identificar personas que tienen años dentro de la institución y tienen la capacidad de hacer mejoras dentro de ellas a través de sus perfiles profesionales. Eso es una carencia que tenemos y una deuda, porque la misma ley orgánica de la Procuraduría General de la República nos mandata a hacer una ley de carrera administrativa. La subcomisión evalúa las hojas de vida de los 30 abogados que aspiran a Procurador y de acuerdo al diputado del FMLN, Chafit Handal, el proceso se ha realizado con transparencia. Se va desarrollando dentro de lo normal, las entrevistas se han ido cumpliendo, y vamos a más o menos 16 personas que hemos entrevistado de las 30, esperamos terminar este viernes que viene, esperamos terminar con las 30 ya. El que quiere hacer preguntas las hace, el que no, pues no, bueno. Lo que sí lamentó es que organizaciones sociales critiquen el proceso de elección, pero no han asistido a las entrevistas, a pesar que han sido invitados. Bueno, esta ha sido una soledad tremenda, pues, que como hoy no está en juego grande, según la concepción de estos organismos, no está en juego ninguna estancia o nivel de poder del Estado que afecte a los grandes poderes económicos, entonces no hay presencia de ellos. Esta es la Procuraduría General de la República, que antes se llamaba Procuraduría General de Pobres. Entonces, esto es más que todo para la gente de escasos recursos. Entonces, como aquí no hay intereses, como digo, de grandes capitales, entonces no. ¿Para qué? Solo se dedican a hacer críticas marginales, como para no dejar de estar, pero no vienen a hacer presencia. Una vez agotada la etapa de entrevistas, los legisladores deberán entregar un informe sobre este proceso a la Comisión Política, que será la encargada de deliberar y llegar a un acuerdo para elegir a la persona idónea y en tiempo como nuevo Procurador General de la República, que iniciará funciones el 14 de abril.